La Cámara del Sistema Comunicacional La Cámara del Sistema Comunicacional Hugo Chávez están a tu disposición. ¿Qué mensaje como pueblo das? Bueno, antes de eso, muy buenos días, camarada. Lo que sé es que para nosotros es una experiencia más. No hay nocao. Hay un golpe nada más, pero no hay nocao. La revolución continúa. Ahora más que nunca nos protechamos y nos vemos ahora las caras. Seguirá la cara de Bolívar al frente de nosotros, la cara del comandante Chávez al frente y los optimistas del comandante. La revolución camina y avanza. Ahora más que nunca tenemos un despacio para aquellos escuadros. Agradecemos a las personas que están frente al estado del dictador en este partido. Ahora vamos a continuar con aquellos contraídos que quedan contra la patria. Ahora estamos con la patria nueva. Necesitamos de su colaboración. Comandante Chávez, la parte de Bolívar. Chávez vive. Gracias. ¡Gracias!